Y este premio se lo dedico a La Perla, Puerto Rico, papi, siempre. Gracias por el apoyo a mi tierra de Borinquen, que tanto le hace falta esa buena vibra para seguir levantándonos. No me olvido de mi tierra, Venezuela también, mis hermanitos, adelante. Y paz para Nicaragua también, los amamos mucho, ¿ok? Gracias, de parte de Ari Yankee, vamos por encima, los amo.